Esta mañana presentamos la cuarta edición del cine de verano de la Figmoteca, que se va a celebrar durante todo el mes de agosto en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los que hacen posible el Festival Internacional de Cine de Cartagena, a Nacho, a Reyes, que ya sabéis que consiguen que durante una semana al año Cartagena sea la capital del cine, la capital del séptimo arte. Cuando era pequeño, recuerdo como durante algunas semanas de otoño, las farolas de la ciudad se engalanaban con películas que no tenían nada que ver con las carteleras del cine y no entendía muy bien qué eran. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, fui descubriendo que con la llegada del Figm existía otro cine distinto a las superproducciones de Marvel o a los megaéxitos de Hollywood. La selección de películas que se ha realizado para esta edición es de los años 80 y 90. Todas ya forman parte del imaginario cultural de más de una generación de cartageneros e incluso de los que somos más jóvenes, que por fin tendremos la ocasión de verlas en pantalla grande. Parque Jurásico, Hug o La Momia son algunas de las películas que se van a visionar todos los martes del mes de agosto en el Auditorio Paco Martín, sin necesidad de reserva y también de forma gratuita. Y antes de darle la palabra al presidente del FIG, aquí quiero animaros a todos a que aprovechéis esta oportunidad, a que vengáis con vuestras familias y amigos, a que acudáis al Parque Torres con el Teatro Romano a un lado, el Puerto a otro y con la Brisa del Mar en una noche de agosto. Buenos días. En colaboración con la Concejalía de Cultura y por cuarto año consecutivo, el Festival Internacional de Cine de Cartagena programa La Figmoteca de Verano, una actividad ineludible durante el mes de agosto. Para este año hemos hecho una selección de películas de la década de los 90, con la que muchos hemos crecido y que ahora deberíamos volver a compartir con nuestros hijos, que poco a poco dejan a un lado las películas infantiles y exigen una mayor dosis de acción y adrenalina, de aventura. Las mejores películas de aventuras de la historia del cine nos demuestran que, a través del cine, podemos vivir experiencias que se escapan de los límites de nuestras rutinas diarias. Destacamos lo que más nos gustaba cuando éramos niños y lo que valoramos ahora de cada una de ellas.